tenía ganas de reunirme otra vez con todo ese grupo de seres humanos o sea no solo no los personajes sino los personajes con las personas dentro que me habían ocurrido un montón de historias sobre sobre esos personajes sin al principio sin seriamente yo plantearme hacer una segunda parte la reina de españa es la segunda parte de la niña de tus ojos una película no exenta de polémica dos guionistas acusan a fernando trueba de haber usado sus personajes sin autorización el guión que se rodó la película que la gente ha visto una película escribimos rafael azcora y yo durante tres años de hecho uno llamó a rafael por teléfono a decirle que es un poco decir es que nosotros estamos empezando para nosotros muy importante para nuestro currículum estar en un guión a lo suyo y el rafael se lió a gritos como pero vosotros habéis leído nuestro guión sí sí tal y hay algo hay algo en el guión que sea del vuestro una palabra solo buenos días una escena algo algo hay algo la verdad es que yo nunca me he sentido español nunca por otro lado el director contesta así a quien ha propuesto su boycott por sus declaraciones en el festival de san sebastián yo soy español y vivo aquí y me encanta este país ahora bien lo que no soy nacionalista pero en cualquier caso yo lo que le diría es por qué boicoteáis ir a ver la película y pasarlo bien lo vais a pasar mucho mejor viéndola que sin verla no sé gilipollas vamos a ver Gracias por ver el video.